No pasa de moda, por ahí va a pasar, por ahí va a pasar Con su combustible hasta la sierra, por ahí va a pasar Con su combustible hasta la sierra, por ahí va a pasar Con su combustible hasta la sierra, por ahí va a pasar Con su combustible hasta la sierra, por ahí va a pasar Con su combustible hasta la sierra, por ahí va a pasar Con su combustible hasta la sierra, por ahí va a pasar Con su combustible hasta la sierra, por ahí va a pasar Con su combustible hasta la sierra, por ahí va a pasar Con su combustible hasta la sierra, por ahí va a pasar